Les informo que el licenciado Guillermo Moreno, actual Secretario de Comercio Interior, presentó su renuncia a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue aceptada y será efectiva a partir del lunes 2 de diciembre del corriente año. Asimismo, la Jefa de Estado designó al exfuncionario para la agregaduría económica en la Embajada de la República de Italia, conforme a las facultades otorgadas por la ley 2957, artículo 10 del Servicio Exterior de la Nación.